¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de compra Estos videos a mí, la verdad que me gustan mucho y ya tenía tiempo que no hacía uno Porque la verdad después de las navidades estuve comprando un poquito aquí y un poquito allá O sea, no hacía como que una compra grande porque también estábamos tratando de deshacernos muchas cosas Que habíamos comprado en las navidades, ¿no? En el mes de diciembre, entonces ya el refrigerador lo hemos ido limpiando Ya se han gastado muchas de esas cosas que ya tenían más tiempo ya transmitidos Y ya tocaba hacer una compra de esas en buenas condiciones Como ya saben el título, esta vez fui a Trader Joe's y a Aldi, ¿no? Que básicamente dicen que son las mismas, es la misma empresa Solo que Aldi está como más visto, podríamos decirlo, catalogado más económico que Trader Joe's Sin embargo, yo creo que hoy en día lo que tenemos es que saber comprar, dónde comprar, lamentablemente es así Yo creo que cuesta un poco hacer una compra general en un solo lugar porque con la diversidad de precios Y al final los gustos, ¿no? Te gustan ciertas cosas de un supermercado o de otro Entonces, por ahí están los recibos, me imagino que van a ir saliendo Pero vamos a comenzar con la compra en Trader Joe's que fue el primer lugar al que fui Yo tenía muchas ganas, tenía ya tiempo, el Trader Joe realmente a mí no me queda lejos, me queda 15 minutos Y lo que pasa es que el Trader Joe es chiquito, siempre hay mucha gente, entonces como que ya Pero bueno, necesitaba ir porque otra vez estoy ingripada para variar Yo no sé qué me pasa, creo que estoy sufriendo de sinusitis Porque lo único que se me tapa es acá en la nariz Entonces, yo he visto muchos videos de TikTok que están recomendando y recomiendan poner eucaliptos en la ducha Porque con el vapor del agua caliente, supuestamente el eucalipto desprende todos esos olores Que te ayudan a abrir las vías respiratorias y eso es justo lo que yo necesito Que se me abran porque se me tupen demasiado Entonces, voy a tratar de irles poniendo los precios por acá Compré estos eucaliptos, miren Estos estaban en el carro y el carro olía espectacular Y están súper lindos, miren Es de la, el de, del que es de la hoja chiquita, ¿no? Pequeña Así que esto voy a ver cómo lo pongo en mi ducha Compré una manito de cambures, de bananas Porque últimamente Nigga está comiendo más bananas Normalmente yo soy la que como bananas TJ no TJ no come bananas Lo que pasa es que, bueno, como él no está aquí en las mañanas Realmente esto no lo comemos nosotros en las mañanas Él está aquí por las tardes Entonces eso va más que todo para mí Y para mí Por supuesto, otra cosa que no nos puede faltar Son mandarinas Estas son más pequeñas, miren, traen menos Y son... Bueno, en realidad son naranjas, no son mandarinas Bueno, ya les vamos a probar a ver qué Un paquetito de arroz yacin Este dice que es de Tailandia Bueno, sí, porque el que compré la del otro día en... En Walmart Ya murió Ajá, cositas que me hacían falta Se me había acabado el... ¿Cómo se llama? El aceite en spray de aguacate El aceite de aguacate es el que a mí me gusta usar Utilizo poco el de oliva Porque el de oliva se me quema Y con el de aguacate aguanta más temperatura Entonces me gusta muchísimo más para cocinar Y otro que se me había acabado Era el de... El aceite de sésamo Que yo preparo mucho comidas estilo así asiáticas A mi manera Y para la cocina asiática es bueno utilizar el aceite de sésamo Porque le da ese gustico Y bueno, para probar café de ahí mismo, ¿no? De Trader Joe Compré este French Rose Ground Coffee Es Dark Rose Es el oscuro Y dice que es strong and rich Miren, se ve así Otra bolsita En la otra bolsa salen espárragos Aproveché y compré Porque bueno, es una de las cosas que estamos otra vez retomando Comer mucho más vegetales Así que compré espárragos frescos Esto que se ve por aquí Es un pimentón verde Uno de estos de hummus Ahí en Trader Joe Tienen mucha variedad de hummus Pero bueno, yo compré este Que dice Rose Garlic Hummus Y a ver qué tal ¿Qué tal está? Los más famosos del momento Un cartoncito de 12 huevos Estos estaban más económicos que en Aldi Porque claro, como después fui a Aldi Vi la diferencia Y había como 25 centavos de diferencia Así que me salió bien comprarlos ahí en el Trader Joe Estos quesitos de la vaca que ríe, ¿no? De Laughing Cow Y estos están bien buenos para los bagels O los sándwiches Y estos de paso son light Por acá compré una sour cream Porque nosotros hacemos tacos Fajitas Entonces necesitamos Nos gusta el sour cream Otro pimentón rojo Uno solo Y compré queso feta Para las ensaladas Porque también estamos comiendo mucha ensalada La ensalada es súper fácil Miren Lechuga, tomate, pepino El aderezo que tú tengas Y entonces quiero ponerle queso feta también Y compré este ahí en el Trader Joe, ¿no? Esto que a mí siempre me gusta tener de esto Y es el Vegetable Fried Rice El arroz vegetal frito Que hay de Trader Joe es bien bueno Y bueno Siempre me gusta tener esto Porque esto para una cena súper rápida y sencilla Está súper bien Le pones un huevito Y ya está Estos son unos brócolis Miren, pero miren cómo son Se llaman baby brócolis Y son de esos Como los que yo veo siempre que ponen en los restaurantes Que son con el tallito más largo Y se comen No es para cortarles el tallo Se comen Se ven así, miren Oh, y esto era otra cosa que Nick también me había pedido Y son los Brussels sprouts Que yo los conozco como los mini repollitos Y de carne Lo único que compré ahí en Trader Joe fue Pollo molido Ya lo pueden ver Y pavo molido Que los vi a muy buen precio Entonces, pues aproveché y lo compré Y estos son Es una libra cada uno Una libra Así que Eso fue lo único de carne Que compré en el Trader Joe El total en el Trader Joe Fueron 64 dólares con 12 centavos Pero Yo pedí que me dieran 10 dólares de efectivo, ¿no? Entonces pagué 74 Pero realmente el mercado fueron 64 con 12 Se los voy a dejar por acá Y voy a guardar esto Para ver si les puedo poner Este Los precios, ¿no? A los productos Cuando se los enseñen Voy a dejar eso por ahí Y ahora vámonos con Aldi Que queda básicamente Al lado del Del Trader Joe Así que Vamos a empezar Lo primero Con lo que quiero empezar Porque Este Esto me subió Mucho la compra Hubiese sido menos Pero Creo que con esto Voy a poder ahorrarme También Porque les estoy hablando Que compré Una jarra De agua Pero con filtro ¿Ven? Para ver si ya de una vez Por todas Dejo de comprar Las botellitas de agua Porque primero Es una lata Estar cargando Nosotros vimos en el piso 3 Y cargar Este Esas Bultos de agua Como que no Segundo La cantidad de plástico Es increíble Con Con las botellitas de agua Entonces Si nos podemos ahorrar eso Y al final Pues te estás ahorrando eso Porque no estás comprándolo Pues Quise invertir en esto Ya yo lo había visto Que le iban a traer Porque vi el catálogo La semana pasada Y bueno Cuando estaba ahí En la fila La vi Y dije Vamos a probar Vamos a probar Porque Nosotros cuando nos mudamos acá Quisimos poner el filtro Directamente En la llave Del zinc Y no es compatible Entonces Como no vamos a cambiar Ese grifo Pues Lo dejamos así Y tuvimos que empezar A comprar las botellitas de agua Que realmente no nos gustan Pero bueno Vamos a ver Que tal nos va con esto Ya yo les iré contando Por acá atrás Dice Que tipo de filtro Cuando una vez Ya haya que cambiarlo Dice que tipo de filtro Comprar Así que Esto Me tiene bastante contenta Vamos a ver Que tal nos va Algo bastante básico Pero que bueno Ya también tenía tiempo Que no lo compraba Son estas sopitas maruchas Que siempre lo digo Yo no las como Las come Nick Y TJ A mi esto No me gusta A mi esto me parece Súper salado A mi no A mi no me gusta Pero a ellos se les gusta Y un día Que yo los cocine Pues ellos fácilmente Esto es lo que se comen Y se quedan De lo más tranquilos Ahí en la le compré Miren Estas tortillas Low carbs Que nada más que una tortilla Tiene 60 gramos De calorías Y esta para los desayunos Si quiero hacer un Un ¿Cómo se llama esto? Un breakfast burrito Con esta Súper bien Porque Por ahí compra espinacas Se lo voy a enseñar Entonces puedo hacer Un revoltillo de huevos Con espinacas Y lo pongo acá Y esto Nos sirve a nosotros De desayunos Quesos Que siempre compro Compré Colby Jack Y Provolón Cherry tomatoes Para los Las emparas Bueno estos son Grape tomatoes Unos cuantos yogures Creo que fueron 6 en total De fresa Y de blueberry Déjenme enseñárselos Miguel es el que come Yogures Ahorita yo como yogures En el verano Ahorita con este frío No me provocan En lo absoluto En Trader Joe No pude comprar O sea no fue que no pude Los vi más caros Y yo dije No yo sé que en Aldi Están más económicos Y compré dos aguacates Compré estos frijoles Refried beans Estos son fat free De esta marca Casa Mamita Estos son los normales Y estos son Kidney beans No compré Green beans Vainitas frescas Porque A Nick le gustan Así más Las De lata Y a mí Realmente me da igual Así que Como ya llevo Fresco Espárrago Brocoli Y los Brussels sprouts Yo dije Déjame llevar esto Porque no Sabes que las cosas Frescas hay que darle Salida más rápido Si no se te daña Entonces Pero esto Te dura Y otra Latica de frijoles Estos son los De chili Chili beans A ver cuando hago Esa sopita Probablemente esta semana Que viene Que va a estar Frío Supuestamente Que a menos 20 Una latica De champiñones Laminados Hice una pequeña Pausa Para Guardar algunas cosas Meternos en la nevera Y eso Pero la que está cayendo De nieve Yo se las voy a enseñar Porque esa es la vista Que yo tengo Mientras ustedes juegan a mí Esto es lo que yo estoy viendo Cuando yo salí Había comenzado a nevar Un poquito Pero bueno Ya Estando en todas las tiendas Y eso Ya se ha puesto más fuerte Los copos de nieve Mira están Grandes De Aldi También aproveché y compré Porque ya no tenía Y esta mañana Hice de desayuno Queso Queso Huevo Real cual Que me gusta poner Un poquito De queso Y no tenía Entonces compré Este En Mexican Star Y estos son 12 onzas De queso Ya Desarrollado Tines también Porque me encanta Comerlos Salteados Así con Pimentón O champiñones Me encantan Unos Stream cheese Que siempre compro Ahorita tenemos Los de gura Y están buenísimos Pero bueno Ahora compré De estos normales De mozzarella Una bandejita De estos chicken tenderloin Que a nosotros Nos encantan Es verdad que te sale Más a cuenta Comprar la bandeja De pechuga de pollo Pero esto Ya lo tienes listo Esto lo pones A descongelar Y ya es a cocinar Y esta me salió En 8.96 También compré Una bandejita De pechuga de pollo Y Esto salió En 8.98 La libra Está en 3.99 Esto también Unas salchichas De estas italianas Que estas las hago En el horno Con vegetal Y quedan buenísimas Una bandejita De carne molida Esta es 96% Magra Y 4% De grasa Un pepino De estos Sin semillas Están buenísimos También para las ensaladas Tengo unas Unas hamburguesas De pavo En la nevera Y pues para hacerlas En estos días Compré Pan de hamburguesas Pero estos son Brioche También compré Bagels Para hacerlas A las mañanas Unos anduchitos Para el desayuno Pero estos son Los finitos Los delgaditos De chips Compré Estas Que son Popcorners Para variar un poco Porque siempre compro De las Que son papas Pero estas son Estilo Popcorn ¿No? Un poco tu fase Y en esta bolsa Lo último que sale Es una bandeja De baby spinach Para lo que les dije ¿No? Para el huevo Sobre todo Ah bueno Y también para las pastas La utilizo a veces Así que La espinaca Va muy bien La puedes congelar Así que no Para que no se te dañe Así que Está chévere Los champiñones Estas son barritas De proteínas Estas tienen 18 gramos De proteínas Son de la marca Elevation Y son con sabor Chocolate y peanut butter Y ya lo último Son cositas Pues de lavado Estas perlitas Para ponerse A la máquina Y que la ropa Salga oliendo Aún mejor Son de la marca Arm & Hammers Y toallitas Para La Secadora ¿No? Para quitarle La estática Y por último Un Suavizante de ropa Este es de la marca Downy Y ahorita Que estoy utilizando Este Downy También Y me ha gustado Bastante Así que Pues compré Este más pequeño Porque en Aldi No tenía mucha variedad Hoy Entonces dicen Bueno déjame probar A ver qué tal El olor de este Pues estoy probando Downy Y todo el mundo A la maravilla de Downy Y yo nunca lo había probado Hasta este que estoy usando Ahorita Y me ha gustado Entonces voy a probar Ahora con este olor Y aquí está el recibo De Aldi El total ahí Fueron 119.54 Pero Nada más La La jarra de agua Fueron 17.29 Entonces Si sacamos eso Al final serían Como 100 dólares Nada más Que me gastan Aldi En comida Bueno Comida Y obviamente Metiendo también Lo de detergente Y eso Aunque eso no es semanal Pero Igual se gasta No hay que comprarlo Yo creo que estuvo bien Creo que tengo Un poquito más Para Más de Una semana Creo que me va a alcanzar bien Hay cosas que obviamente Ya sabemos que se gastan Primeros que otras Pero igual funcionan Super chevere Así que Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Si han ido También a Trader Joe O a Aldi Y como les ha ido Así que Gracias por verme Y nos vemos en un próximo vlog Chao Gracias por ver el video